Buenos días, desde un día más de cuarentena. Buen día, Yulia. Debe estar usted chupete, buen día. Pues nada, a seguir otro día más aquí en casita. Con alegría y a pasarlo bien. En casita. Un besito. Buenos días, Kendra. Mira, Yulia. ¿Bebe llorón? Un beso. ¿Me trataron, papi? Sí. Un besito. Espera. Un besito. Y hola, Kendra. Pele ahí. ¿Qué te ha curado? Mira, mamalita, papi. Ah, estoy malito. Mira. Ah, vale. Mira, mamalita. Sí, si hay alguien que te he febre, cariño. Mira. El ua. Una verruga, sí. El ua, papi. Sí. Sí, una verruguita. ¿Ya te ha curado? No. Estoy malito aún. Ah, vale. Ah, vale. Hola, papi. Gracias. No, malito, no. Vale, vale. No. Sí. Espera, la onda para la. Me toca frutita. Otra vez. Una perita. No. ¿Qué te digo? No. Vida, trago hasta eso que dieron perfeinante, tío. ¿Te voy a dar nada? ¿Ella? No. No te voy a dar nada. Te voy a dar aquí, papi. Te voy a dar aquí. ¿Y yo? ¿O me voy? Aquí. Sí. Sí, papá. Ah, que ha perdido la cadera. No sé si hay las zapatas. Qué sucio, vaya, por Dios. Está brutal. Mira, mira, la palabra ves que he hecho. Es increíble. No. Es de allí, papi. Las zapatas van allí, papi. ¿Qué tal te vas? ¡Ay, papá! Amén, 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 amén. Una vez más. Más despacio. Más despacio. 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 Ahí está la sumita. Vamos. Vamos. Sete. Vuit. No. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias!